Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que conversamos con el doctor Luis Murillo. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Está bien. ¿Hay alguna idea, doctor, alguna estimación? Porque la verdad es que no sé si se ha hecho algún tipo de estudio acerca del impacto que ha tenido el COVID en Nicaragua. Porque, es decir, en el mundo se habla ya de cantidad de desempleo, de afectaciones y pérdidas hasta la fecha y demás, ¿no? Pero no sé cómo estamos en Nicaragua en ese sentido. Bueno, en el caso de Nicaragua recordemos de que nosotros estamos siendo afectados por esta segunda crisis, ¿verdad? Y hasta antes de esta mínimamente se habían perdido cerca de 1.500 millones de dólares, ¿verdad? Creo que con esta pandemia este año podríamos perder unos 750.000 millones de dólares. Pero eso sería a futuro, digamos, pensando en los próximos meses o en el cierre del año. En el cierre del año. Recordemos de que nosotros teníamos una tasa de crecimiento, ¿verdad? Según la Cepal y el Banco Mundial le iba a estar en 4,33 hasta antes de esta última crisis. En negativo. En negativo, claro. En los niveles de desempleo abierto. Hay una cifra que yo creo que es un poquito exagerada que dio el Funides de desempleo abierto. Y lo dio en valores absolutos, ante lo cual planteó de que iban a haber este año cerca de 200.000 desempleados. Creo que es un poco aventurado, digamos, establecer una cifra tan alta, tomando en cuenta de que Nicaragua tiene poco de haber entrado en esta crisis. Yo creo que los niveles de desempleo podrían, digamos, deteriorarse en un par de puntos porcentuales en relación a la primera crisis, que estaban en desempleo abierto en cerca del 9-10% y en valores absolutos creo de que entre 75.000 y 100.000 trabajos nuevos se van a perder. Hay otras afectaciones que a mí me preocupan más, como la pérdida del poder adquisitivo que tiene la mayor parte de los nicaragüenses y la parte de la ayuda que no está percibiendo Nicaragua a nivel internacional por no hacer dos cosas. Uno, por no aplicar las medidas establecidas y dos, por no tener un plan para presentar a estos organismos internacionales. Y quiero, digamos, recalcar de que esta pandemia ha generado algo que nunca se había logrado. Y es el hecho de que los organismos financieros internacionales introduzcan algunos elementos sociales y sobre todo de salubridad. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, sobre todo el primero, desde que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial, solo estaba para ajustes de balanza de pagos. Sin embargo, en la actualidad está destinando recursos, ¿verdad?, para poder contrarrestar. No obstante, el país debería de tener un plan y establecer medidas responsables para poder enfrentar la pandemia. Pero eso es como una medida emergente, ¿no necesariamente va a ser una medida permanente o la van a dejar como permanente los organismos? Yo lo que creo es que van a cambiar su visión, porque recordemos de que hasta este momento el Fondo Monetario y el Banco Mundial eran solo como asesores económicos o economicistas en la parte de indicadores macroeconómicos. Ellos no se metían en la parte social o en la parte política. Pero es que ahora el panorama cambió y la sociedad ha sido tan afectada que de una u otra manera están incorporando algunos elementos. Pero creo que en el futuro van a tener que cambiar los protocolos de la visita y sobre todo, digamos, la naturaleza del artículo cuarto del Fondo Monetario Internacional, que únicamente venía a evaluar indicadores macroeconómicos. ¿Qué fue lo que reconoció el Fondo Monetario Internacional recientemente sobre Nicaragua? Porque se publicó que había reconocido el buen trabajo del gobierno de Nicaragua en el manejo de la pandemia y demás, ¿no? A ver, recordemos de que hasta antes de esta crisis o al inicio había, digamos, una reserva de parte de los organismos y creo que el Fondo Monetario Internacional, al igual que el resto de organismos, tiene una especie de cultura diplomática, entre comillas, hasta antes de la profundización de esta crisis, de carácter diplomático, específicamente de tal manera de que ellos eran respetuosos y siguen siendo respetuosos de los resultados en consenso que tengan los Estados. Había reconocido que desde el punto de vista económico, Nicaragua había tenido un buen nivel de desempeño del manejo macroeconómico, monetario y fiscal, ¿verdad? Hasta antes de la primera crisis. Hasta antes de esta primera crisis, sin embargo, el panorama cambió. Porque estas dos crisis han venido a deteriorar tanto las condiciones macroeconómicas que incluso han dejado entredicho las proyecciones que tenía el Fondo Monetario y las proyecciones que se tenían a nivel interno. Por ejemplo, ¿cómo es posible que Nicaragua, hasta antes del año 2018, haya sido catalogada como el tercer país de mayor nivel de crecimiento económico en América Latina? Y en la primera y esta segunda crisis, prácticamente cayó a la tercera economía de peores niveles de crecimiento negativo, solamente detrás de Venezuela y de Haití. Entonces, esto significa que el Fondo Monetario y los países miembros, sobre todo los gobernadores de los bancos centrales, tienen que repensar no solo los protocolos de visita, sino que también la emisión de los informes, porque ya no pueden ser eminentemente de carácter economicista. Ya esta pandemia y las crisis internas han demostrado de que la afectación en la sociedad es prácticamente de carácter estructural. Pero justamente, a ver, hace algún tiempo yo conversé con el doctor Mario Arana sobre ese tema, y le preguntaba que por qué había sido tan golpeado el modelo económico nicaragüense, por qué esa primera crisis había hecho tantos estragos económicamente en Nicaragua, y él me decía que el modelo productivo, en lo general, era un modelo productivo obsoleto ya desde hace muchos años, y que eso debió haber cambiado desde hace tiempo, porque la forma en que se estaba midiendo tampoco era la forma adecuada. Entonces, pero no se hizo mientras él fue funcionario de gobierno, no se hicieron esos cambios tampoco, le señalé, pero él dijo que bueno, que no había habido oportunidad, pero que ahora era la oportunidad. ¿Y por qué no se habló eso con el gobierno cuando hubo buenas relaciones con el gobierno para cambiar el modelo? Y lo bueno, porque todo el mundo estaba ganando. Entonces, es decir, como que aquí todo el mundo se acomodó a algo que, aunque fuera obsoleto, continuaba dando dividendo, de alguna manera. A ver, el modelo económico de Nicaragua realmente no ha cambiado en más de 198 años. Estamos hablando de que Nicaragua tuvo independencia de España, y lo que se ha venido generando es, de acuerdo a los vaivenes, de los efectos y de los eventos internacionales, establecer un parche. Y voy a poner, digamos, un ejemplo. En cuanto a modelos económicos, Nicaragua ha transitado por lo menos a cuatro modelos económicos. Después de la independencia, todavía había reminiscencias del modelo de la colonia española, ¿verdad? Porque todavía Nicaragua no se insertaba al mercado mundial más allá que del añil, el cacao. Y luego, con el modelo agroexportador, en el caso de Nicaragua, se insertó durante los 30 años conservadores después de la guerra nacional con el café, que lo vino a reforzar el gobierno de José Santos Zelaya. Posteriormente, en la década de los años 60, se establecieron dos eventos que parcharon un poco, digamos, el modelo que ya estaba obsoleto. Y fue el proceso de integración centroamericana llamado en ese momento Mercado Común Centroamericano, hoy Sistema de Integración Centroamericana, en donde la Cepal promovió, ¿verdad?, el regionalismo hacia adentro y le dio recursos al país. Y además de eso, a finales de la década de los años 50, inicio de los 60, el boom algodonero, que Nicaragua y el resto de América Latina aprovechó la guerra de Corea y prácticamente se convirtieron en proveedores de algodón, materia prima de la industria textil. Luego vino el fracaso en la década de los años 70, 80. Luego se trató, digamos, de implementar un modelo de que desde mi punto de vista fueron algunas medidas. Por ejemplo, el gobierno de Doña Violeta, ¿verdad?, trató de establecer algo que se llamó los productos agrícolas no tradicionales con una nueva visión de regionalismo hacia afuera. Sin embargo, en el caso de Nicaragua es bastante particular porque cuatro gobiernos, tres de carácter neoliberal y uno, ¿verdad?, que lleva en el poder ya dos o tres períodos, no tuvieron la voluntad política de cambiar las cosas. Por ejemplo, el gobierno de Doña Violeta tuvo la misión únicamente de pacificar este país, ¿verdad? Luego le siguió el gobierno de Alemán que tuvo la oportunidad de lograr un despegue económico, ¿verdad? Y al final el proceso de corrupción malogró, digamos, esa oportunidad. Luego el gobierno de Bolaño que prácticamente se enmarcó en la corrupción y luchar contra su antiguo partidario y este gobierno actual que tuvo su auge en la primera etapa del año 2006 al año 2011 como producto de la crisis financiera que hizo aumentar los precios internacionales de los commodities. Sin embargo, en ninguno de los gobiernos yo que me aventuraría a decir desde la independencia la gran empresa privada, ¿verdad? Se ha preocupado por establecer un plan nacional de desarrollo que avance en los resultados adecuados. Yo creo que acá en Nicaragua el gobierno, los tres gobiernos neoliberales y el gobierno actual se coludieron con la empresa privada y la empresa privada bailó, ¿verdad? Al vaivén de los acontecimientos aprovechando. Por ejemplo, y es un planteamiento que yo siempre he dicho. ¿Cómo es posible que en este país todavía dentro del presupuesto general de la República se tenga una partida de cerca de 1.600 millones de dólares en materia de subsidio de exenciones y exoneraciones? Cuando prácticamente esos recursos deberían de ser revisados y deberían de ser recanalizados, sobre todo en esta crisis. Subsidio, exenciones, exoneraciones para continuar haciendo exactamente lo mismo que se hace de hace más de 100 años. Es decir, no es para fomentar algo nuevo. Es para continuar haciendo lo mismo. Ahora, la introducción de café, introducción de algodón, incluso el banano, el hule, el cacao, de alguna manera fueron parches para el mismo modelo porque al final de cuentas siguió siendo el mismo modelo agroexportador. Es decir, no hubo mayor cambio. Lo que se cambió fue el producto, nada más. O sea, digamos, lo que se metió nuevo fue un producto que tenía boom en el mercado. Punto. Sí. Eso fue. A ver, yo, para poder analizar los modelos, sobre todo económico, hay que tomar en cuenta un sinnúmero de elementos. No solamente los productos que nosotros producimos y generamos para la exportación, que usted bien ha dicho, ha sido, ¿verdad?, desde el cacao, ¿verdad?, la carne de ganado vacuno, el algodón, sino que algunos elementos que son importantes. ¿Qué otros elementos son importantes para un modelo de desarrollo económico? Uno, la participación de los agentes económicos, públicos y privados. Estoy llamando, hablando de Estado con sus políticas económicas y estoy hablando de el sector privado con su accionar y una visión de crecimiento y desarrollo económico. El problema fundamental de los modelos de desarrollo es que prácticamente se han movido de acuerdo a la coyuntura que ha tenido, digamos, el comercio internacional y la política exterior. Voy a poner, digamos, un ejemplo. En el caso de Nicaragua, ¿verdad?, en determinado momento aprovechó la oportunidad del mercado común centroamericano. Luego aprovechó la oportunidad hasta antes del año de 1979 con la Alianza para el Progreso que de una u otra manera impulsó algún tipo de crecimiento económico, luego con los llamados commodities, pero no ha hecho algunas cosas que son fundamentales. Uno, cómo establecer una organización adecuada del sistema bancario financiero. Este sistema bancario financiero sigue siendo rentista. Tarjetas de crédito, préstamos de consumo y muy bajos niveles de préstamos para la producción. Otro elemento que hay que tomar en cuenta y que dentro de un modelo económico es importante es el factor de la educación. Es decir, cómo es posible que en este país durante más de 198 años no hayamos trascendido, ¿verdad?, algo que en los objetivos de desarrollo del milenio y en los objetivos de desarrollo sostenible se ha planteado y es de que ya es insuficiente la primaria completa para poder en este caso tener oportunidades en este mercado laboral globalizado, la persona debería tener mínimamente la secundaria completa y reforzar el sistema de educación no solamente formal, sino que la de carácter técnico que no se ha logrado. Además de otro elemento, la democracia, la participación ciudadana, el establecimiento de planes y acuerdos con organismos internacionales, etc. es decir, hablar de modelo es hablar de un conjunto de elementos de carácter sistémico que deben de ser puestos en un plan nacional de desarrollo de nación. Que hasta este momento no existe. No, hasta este momento lo que se han dado por lo menos son tres intentos que han quedado solo en planes políticos o de partidos políticos y estoy hablando por ejemplo del intento de Alemán con su estrategia nacional de desarrollo, el plan nacional de desarrollo operativo del presidente Bolaño y el plan nacional de desarrollo humano que ha sufrido varias transformaciones. Sí, que apareció que en el 2008, el último, ¿no? Este, bueno, hacemos una primera pausa, estamos conversando con el doctor Luis Murillo. Seguimos en adelante en Nicaragua en Extra Plus. Según sus cálculos podríamos andar hasta por 100.000 empleos perdidos con la crisis del coronavirus. esto se debe a suspensión de trabajos, a cierres de empresas, ya sea cierres temporales, cierres definitivos de empresas, hay algunas empresas que, bueno, que no logran sobrevivir y ahí tiene que ver mucho la capacidad de asimilar este tipo de golpes. hay otras empresas como por ejemplo en la zona franca que han dejado de producir porque no les están comprando justamente materiales, pues decir, la capacidad productiva está, lo que pasa es que no tienen mercado a dónde llevar sus productos, pues, o no tienen demanda de los productos que están produciendo, valga la redundancia, este, y eso ha obligado la suspensión al menos temporal de empleos, ¿vale? Este, lo que significa que es gente que no está ganando salarios, en las suspensiones no hay salario, algunos han logrado acuerdos para mantener algún tipo de ingreso para los trabajadores durante algún tiempo, y en fin, pues más o menos por ahí andan las cosas, pero usted calcula más o menos 100 mil empleos perdidos. Solo una aclaración, según la ley en el caso de Nicaragua, el código del trabajo, cuando te hacen una suspensión temporal, el empleador tiene la responsabilidad de por lo menos darte 6 días durante el mes, para un determinado nivel de ingreso y por lo menos logres cubrir algo de tu gasto. Sí, sí, correcto, pero hay casos aquí, y eso lo hablaba yo con un experto en derecho laboral que me decía muy preocupado que algunas empresas aquí lo que están haciendo, inclusive, mandar a trabajar a la casa y entonces, pero no reconocer el día del trabajo, el día completo de trabajo, sino quedar una parte del día como trabajo y la otra parte como vacación, aunque uno trabajara la jornada completa o aunque uno realizara el trabajo que se le estaba, que se le había encomendado realizar, no sé, es decir, en cualquiera de las dos opciones, una parte de la jornada era cuenta de vacaciones. prácticamente en el caso de Nicaragua hay una afectación incluso con el llamado teletrabajo, estas arbitrariedades que según el código del trabajo no deberían de hacer, pero también hay un costo adicional que las familias las están viviendo y es el mayor gasto porque cuando tú estás en la casa consumes más energía eléctrica, consumes más agua potable, más comida, ¿verdad? y de una u otra manera la empresa no lo están reconociendo, ¿verdad? Es como cuando una empresa te contrata, ¿verdad? con vehículos y te reconoce lo que es la depreciación en parte del combustible. En el caso de estas condiciones muy difícilmente la empresa le van a reconocer a los trabajadores y por otro lado las empresas prestadoras de servicios tampoco le van a perdonar prácticamente el aumento del costo. En el caso mío yo ya he visto la lectura y cuando me he quedado en casa prácticamente el costo es mayor. Sí. ¿Verdad? Y la campaña que están haciendo las compañías sobre todo de telecomunicación y de agua potable y de eléctrica es brutal porque prácticamente la población está sufriendo un acoso literal, ¿verdad? en el rezago de la factura no se ha incluso terminado el mes y prácticamente te mandan perifoneo o perifoneo para decirte que tienes que pagar igual los bancos los bancos no se ha cumplido digamos en la fecha de pago y ya te mandan a decir de que tal fecha te toca hacerte el pago y si no lo haces te generan un recargo de por lo menos 10 dólares. No y peor todavía llaman diciendo usted está moroso ¿cómo que estoy moroso? ¿de dónde estoy moroso? si hasta mañana me toca fecha de corte o fecha de pago si, pero es que como le toca ya mañana usted ya hoy está moroso son locos ustedes si es si y precisamente en ese punto yo quiero enfocarme a ver yo creo que esta crisis no se va a resolver mientras no se tomen medidas por lo menos deberían de ser tres medidas básicas uno creo que debe decretarse una ley moratoria verdad para lo que son los créditos y los préstamos bancarios que tiene la mayor parte de los nicaragüenses tarjetas de crédito préstamos bancarios una segunda medida de verdad que se debería de tomar es una moratoria para el pago de servicios básicos porque de una u otra manera ¿cómo le vas a pedir a la familia que se quede en su casa si no tiene ingreso y le pueden suspender los servicios básicos a agua luz como se va a quedar digamos una familia sin esos servicios básicos y un tercer elemento que yo creo que debería ser de política fiscal en el sentido de hacer una reconversión de los efectos que ha generado la llamada reforma fiscal y tributaria y buscar cómo aliviar un poco digamos los pagos de los impuestos sobre todo indirectos que son los que pagan los que tienen menores niveles de ingreso es decir a nivel de país a nivel de municipalidad la empresa o el sector público está acosando prácticamente a los agentes económicos y eso le está generando problemas serios no solamente de cierre de empresa incluso psicológico posiblemente los hospitales estén recepcionando mayores casos de problemas de salud por el alto nivel de estrés en que se encuentra la familia sí ahora para los tres para lograr estas tres cosas es necesario un acuerdo es decir es necesario encontrar consenso porque es decir el gobierno por si ante sí aunque podría pero hacer decreto generar leyes y demás en ese sentido por lo menos en las primeras dos que la gente lo aplaudiría pero se echaría todavía más en contra a la empresa privada que es decir a ver ya desde del 2018 se rompió el matrimonio con la empresa privada ese matrimonio está roto y además parece ser irreconciliable por eso le digo parece ser irreconciliable pareciera que se miran y se tiran las cosas por la cabeza ¿no? el 30 de abril en la locución del presidente Ortega el 30 de abril prácticamente al final dice el presidente que la empresa o el capital en Nicaragua no recuerdo exactamente sus palabras pero el capital en Nicaragua no estaba dispuesto a dar nada de cara a la pandemia para mí eso fue una cosa muy importante de cara a entender por qué justamente este tipo de medidas no se estaban decretando porque yo entendería si él está diciendo eso que esto se ha conversado con el gran capital yo considero que el gobierno debería de hacer dos cosas bueno es bueno y saludable buscar el consenso con la empresa privada y saber de que ellos no te van a dar nada si no le das nada a cambio sin embargo yo haría un esfuerzo como gobierno poniéndome en los zapatos del gobierno de hacer una revisión de las normativas de las políticas de competencia y sobre todo frente a esta crisis de tal manera de que las medidas de que vayan a decretar por ejemplo la moratoria de los créditos deberían de ser de uno dos o tres meses por ejemplo y el segundo elemento que creo que el gobierno si está en un dilema es el hecho de que por decreto muy difícilmente vos vas a conseguir resultados tú tienes que tener fondo pero si los fondos ya se han agotado como se ha observado a nivel interno y no estás haciendo mucho por buscar recursos a nivel internacional muy difícilmente ese consenso va a ser digamos un poco más suave entonces yo creería de que hay que hacer una revisión de la normativa de la regulatoria para ver buscar el consenso es como cuando se hace por ejemplo una carretera entonces lógicamente primero se conversa con el dueño de la propiedad pero de no en este caso llegar a un acuerdo que es lo que hace declaración de utilidad pública tomando en cuenta de que hay un interés social y en segundo lugar buscar los recursos a nivel internacional con un plan para poder enfrentar la pandemia ok pero igual de todos modos es decir esto tendría que pasar de todos modos por un acuerdo porque es decir solo solo el gobierno no no lograría conseguir los apoyos financieros internacionales no y yendo yendo solo peor si va sin un programa sin un proyecto sin sin una estrategia definida para poder hacer esto y a fuerza los divorciados tendrán que hablarse o tienen que hablarse y ponerse de acuerdo en el caso de Nicaragua ya hemos tenido muchas experiencias de esta visión antagónica que han tenido los diferentes contendores y prácticamente cuando las cosas se ponen más duras salen los acuerdos recordemos a finales de la década de los años 80 cuando prácticamente con Zapuá Esquipula verdad los países al ver la crisis económica social política llegaron a acuerdos y estos acuerdos generó un proceso de por lo menos casi 20 años de pacificación hasta antes de esta nueva nueva crisis ok hacemos pausa nuevamente en esta edición de adelante Nicaragua estamos conversando con el doctor Luis Murillo seguimos en adelante Nicaragua en Extra Plus estamos conversando con el doctor Luis Murillo economista catedrático universitario además acerca de los efectos económicos de COVID en Nicaragua hemos hablado de los factores internos y de las condiciones internas pero hay factores externos que van a terminar afectando de alguna manera ya decíamos que por ejemplo las zonas francas no venden porque no les están comprando pero aquí hay una cosa importantísima que es el tema de remesas nuestros principales países proveedores por decirle de alguna manera que es los países en donde están los nicaragüenses que envían las remesas Costa Rica España Estados Unidos son países que hablando de España y Estados Unidos países altamente afectados por la pandemia donde hasta ahora recién España ha empezado a levantar el confinamiento y la gente ha empezado a volver a trabajar muchos de los que estaban de los nicaragüenses no necesariamente cuentan con un seguro que les cubra el no haber trabajado durante durante algunos días durante alguna semana y eso hay quienes hablan de creo que son 30 millones de de reducción de reducción de las de las de las de las remesas este año si bueno en primer lugar las remesas fue el primer colchón que amortiguó la primera crisis si porque recordemos de que mientras el resto a ver la economía nicaragüense vamos a suponer de que es una mesa que tiene cuatro patas verdad ahí tenemos por ejemplo ingreso externo como es la inversión extranjera directa que sufrió una reducción las exportaciones que de una u otra manera están en problema verdad además la cooperación internacional que ha venido reduciendo y paradójicamente las remesas familiares en periodos de crisis según el último dato verdad del año completo estamos hablando de junio del 2019 habían tenido un repunte de más del 6% y habían llegado casi a el 11% del producto interno bruto quiere decir de que en la primera crisis salió a florecer verdad lo que es la solidaridad de nuestros compatriotas y nos enviaron mayor cantidad de recursos sin embargo las condiciones cambiaron el COVID ha generado una recesión a nivel mundial verdad solo en Estados Unidos el último dato fue más de 22 millones de parados o desempleados verdad igual en Costa Rica igual en España igual en el resto de Centroamérica y esto mínimamente nos puede generar un efecto de una caída por lo menos entre el 8 y el 10% de las remesas familiares es decir hay una situación en donde yo siempre lo he venido planteando y lo hemos conversado de que los países que reciben remesas no deben de pensar de que eso va a ser continuo y para siempre que deberían de establecer una política de uso efectivo y productivo de esa remesa para poder en este caso generar actividad económica en el caso de Nicaragua no lo hemos hecho es verdad de que nosotros tenemos más de 1.400 millones de dólares como monto global pero a nivel individual son pequeños montos solo de Estados Unidos en promedio va entre 250 y 300 dólares en el caso de de nuestra hermana república de Costa Rica andan entre 80 y 120 dólares y no hay una política de utilización productiva de este tipo de recursos ustedes me dirán bueno y eso es posible sí y hay algunos países que lo han hecho lo ha hecho España lo ha hecho el mismo Costa Rica lo ha hecho El Salvador en donde de una u otra manera esos recursos establecen a través de medidas de política fiscal verdad y monetaria e impulsan algunos sectores lo hizo Costa Rica por ejemplo con el sector del turismo verdad lo hizo España y lo ha hecho sobre todo El Salvador con algunos de los sectores pero prácticamente hay que tener una política y no solamente generar una visión de exportación de personas porque a fin de cuentas eso es lo que estamos haciendo que las personas se vayan verdad tengan algún tipo de ingreso y nos envían remesas eso no puede ser posible pero además remesas que no es decir eso mismo que está diciendo usted no necesariamente son remesas que están generando mayor riqueza pues porque es decir a usted le mandan un familiar le manda y entonces usted lo que hace es arreglar la casa o resolverse los problemas que tiene que tiene el hogar en este momento no sé falta comida entonces va y compra comida pero hasta ahí no más no generó nada bueno lo que generó fue un alto nivel de dependencia nosotros hemos hecho algunos estudios sobre todo en la parte rural en donde las comunidades están o estaban siendo utilizadas como fuente de mano de obra por ejemplo de las maquiladoras y eran como eran zonas de carácter rural uno de los problemas es de que la mano de obra para el sector productivo agrícola o agropecuario era escasa ¿por qué? porque la mayor parte de la gente ¿verdad? migraba a una parte de la familia y le estaban enviando entonces ellos decían no voy a ir a ganar menos de 120 dólares quizás que el salario mínimo más bajo del sector agropecuario cuando prácticamente puedo quedarme en mi casa y obtener ¿verdad? la remesa ante lo cual no hay una buena política para poderla hacer productiva quizás alguna algunos efectos positivos fue en infraestructura hay algunas comunidades enteras en donde se mira el cambio en la mejoría de las casas ¿verdad? pero eso en el mediano en el largo plazo tener una bonita casa si no tiene la forma como mantenerla o darle mantenimiento en el largo plazo te convierte en un problema si si efectivamente otro otro de los efectos que vamos a tener nosotros en Nicaragua es el tema de nuestras exportaciones hemos visto como el petróleo aunque nosotros no somos productores de petróleo como el petróleo se cayó incluso tuvo a precios negativos el WTI que es el valor de referencia para Nicaragua pero algunos productos el café no necesariamente ha subido ¿verdad? no ha mejorado sus condiciones la carne no ha mejorado sus condiciones en el mercado el cacao entiendo que está igualmente estacionado ¿verdad? el oro creo que es el único que se ha estado moviendo un poco pero el oro poco nos produce a nosotros como país porque en general esto se lo llevan las empresas mineras y en fin pues hay otros commodities que no están bien no están mal pero tampoco están bien es decir que por ese lado tampoco nos va a salir mucho yo quiero hacer dos aclaraciones en relación al tema del petróleo ¿verdad? cómo nos está afectando de una u otra manera a ver en primer lugar el precio internacional del petróleo a veces es mal entendido y se plantea de que tuvo precios negativos entonces quiero hacer digamos una aclaración para que se entienda un poco la situación y además una disparidad que tenemos en Nicaragua a ver en primer lugar el petróleo es un commodity es una materia prima muy apreciada en el mundo sobre todo a finales del siglo XIX pero tiene dos tipos de cotizaciones mercados de futuro que tiene dos tipos de cotizaciones son contratos de futuro a un mes que es el WTI que es el que utiliza Nicaragua y el BREN que es del Mar del Norte entonces ¿qué es lo que sucede? como los contratos se hacen mensual entonces hay una fecha de cierre y de entrega que en el caso del WTI son los 21 de cada mes y en el caso del BREN son los últimos de cada mes entonces ¿qué es lo que sucede? eso va a estar en dependencia los precios en el momento se hacen diario se va a estar en dependencia de cuál ha sido la demanda y la actividad económica de tal manera de que cuando llegó a menos 37 el WTI fue por el hecho de que muchos países cerraron su frontera mandaron a su gente en cuarentena la actividad económica se paró y hubo una acumulación de stock de tal manera de que los que estaban entregando y los que estaban recibiendo les resultaba digamos más fácil darle recursos para que se lo llevaran porque no tenían ni siquiera capacidad aunque Estados Unidos estableció una estrategia de más o menos comprar 75 millones de barriles de petróleo para fortalecer su reserva entonces ese es un elemento en el caso de Nicaragua hay una disparidad ¿verdad? mientras a nivel internacional se establecen contratos a un mes en el caso de Nicaragua el contrato de recepción se hace trimestral cada tres meses una acumulación entonces cuando tú le dices bueno ¿cómo es posible que el precio internacional esté negativo en determinado momento o no supera los 20 dólares y prácticamente los precios ¿verdad? a nivel interno de la energía eléctrica o del resto de precios de la economía no esté mejorando ¿verdad? los combustibles que son directamente así y sobre todo los generadores de energía te dicen ah no lo que pasa es que nosotros tenemos stock de tres meses y estamos utilizando cuando estaba caro y prácticamente no miras una reducción ese es un primer elemento un segundo elemento a ver desde el punto de vista de la teoría económica nominal hay algo que se llaman los precios relativos es decir los precios relativos son específicamente algunos bienes que arrastran al resto de precios de la economía voy a poner digamos dos ejemplos el caso de los combustibles o los derivados del petróleo que cuando se movilizan ¿verdad? ponen en miedo a mucha gente y comienza a mover precios y en el caso del tipo de cambio que el precio de una moneda nacional en relación a una moneda extranjera de tal manera de que cuando se modifican esos dos precios relativos se esperaría de que la economía también generara un efecto arrastre sin embargo en el caso de Nicaragua no es así ¿verdad? ¿por qué? bueno por dos razones en primer lugar no hay una relación directa entre los precios del barril de petróleo a nivel internacional y los derivados del petróleo porque hay un mecanismo bastante arbitrario en el caso de Nicaragua que mantienen alto los derivados del petróleo de las 52 semanas más del 80% son en alza ¿verdad? en cuanto a Córdoba pero pocas semanas son hacia la baja y en centavos ¿verdad? ese es un elemento y el otro elemento fundamental es una visión bastante especulativa que tienen los agentes económicos y usted dice bueno si bien es cierto bajó por ejemplo el precio de los derivados del petróleo pero es que yo he acumulado pérdidas durante mucho tiempo y lo que hago es provisionarme ¿verdad? mantener los precios ¿verdad? al mismo nivel y esto está generando digamos de que el sistema de precios relativos no esté siendo tomado como precios de arrastre de la economía entonces hay que entender esta situación lo que pasa es que es difícil por ejemplo pensar que habiendo existencias para tres meses y habiendo precios bastante bajos no se aproveche para rellenar lo que se ha gastado digamos en un mes vamos a suponer que es en este mes que he gastado o es el primer mes de los tres meses y aprovechar para comprar a los precios más bajos es como sería como una tontera ¿no? es decir difícil pensar que eso no se hace ¿verdad? y lo otro es los precios de de pérdida difícilmente creo yo que haya que haya gente que esté perdiendo en el negocio de los combustibles se supone de que por ejemplo solo el sector de energía eléctrica durante los últimos años tuvo una ganancia de cerca de 100 millones de dólares a ver cuando en este país se consumen cerca de 10 millones de barriles de petróleo al año ¿verdad? cuando el precio internacional del petróleo cae por debajo de 40 50 dólares la factura petrolera se baja en cerca de 300 millones de dólares ¿verdad? entonces uno pensará bueno y esos recursos ¿en quiénes quedan? y aquí vienen a resucir los acuerdos colusorios que tienen los estados con el sector privado ¿por qué? porque lo primero que te dicen ah no es que yo no puedo bajar tarifas yo no puedo bajar precios si estoy utilizando todavía digamos mi reserva del mes anterior donde los precios estaban relativamente altos pero ¿quién te está regulando y quién te está garantizando que no estás aprovechando los mejores precios? claro ese es un problema serio y es un problema de estadística y es un problema de regulación económica eso a mí me parece y todo el mundo habla ahí de la garra que hay que darle a INE en el caso de la energía porque no solamente el Ministerio de Energía y Minas ahí en este caso tiene que ver INE con la regulación de esto y supuestamente lo que le falta es la garra que se le quitó hace unos años por un acuerdo justamente con la empresa privada para poder liberar esos precios a ver dos puntos rápidos a ver en primer lugar en el caso de Nicaragua es bastante difícil llegar a un acuerdo un consenso y una regulación en el sector energético por una simple y sencilla razón a ver es un bien público necesario ¿verdad? para toda sociedad y su crecimiento económico pero a inicio de la década de los años 90 sufrió una privatización y el sector se fragmentó por lo menos en cuatro partes producción generación comercialización ¿verdad? y distribución y distribución entonces ¿qué es lo que sucede? de que al momento de hacer una regulación tú tienes que tener un acuerdo con muchos interlocutores ante lo cual es bastante difícil ¿verdad? y el segundo elemento es que creo de que estas empresas se han coludido con tomadores de decisiones que han afectado los intereses de las personas de tal manera de que uno se enoja mucho cuando te sale alterado por ejemplo la tarifa o el recibo de energía eléctrica y vas a reclamar y prácticamente el analista no tiene culpa no te puede resolver y lo único que te dice es que así salió se fue a hacer la revisión y eso es lo que usted está consumiendo pero ahí también tenemos responsabilidad de los consumidores de alguna manera que nos molestamos a la primera y no seguimos todo el procedimiento de reclamo hasta llegar a donde se deba llegar con nuestro reclamo es decir hasta donde se deba llegar lógicamente porque es decir ya ir a la Corte Suprema de Justicia con un reclamo por una factura que salió con mil pesos menos y me va a costar veinte mil pesos ir a la Corte Suprema como que no tiene sentido pero sí a veces uno se molesta a la primera y dice es que estos ladrones y no sé qué y no sé cuánto y ya está y dejó botada la gestión a veces hay que seguirla algunas veces se gana hacemos pausa una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua estamos conversando con el doctor Luis Murillo el TLC con los Estados Unidos ¿qué nos qué representa para nuestra economía? bueno en primer lugar sin el TLC Estados Unidos representa más del 50% de nuestras exportaciones e importaciones es decir es un mercado importante en segundo lugar pero todo ese mercado es TLC porque es decir lo que pasa es que el TLC es decir una cosa es que tengamos un mercado importante con Estados Unidos y otra cosa que todo ese mercado sea producto del TLC porque no todo está aplicando para TLC a ver en el caso de Nicaragua nosotros tenemos un dilema hasta este momento tenemos cerca de 14 compromisos de procesos de integración económica tenemos el CAFTA tenemos con Chile tenemos con Panamá tenemos con Taiwán tenemos con Corea tenemos el sistema de integración centroamericana cerca de 14 compromisos sin embargo creo que una de las mayores fallas es no establecer las medidas de política económica para ser productivo y generar una oferta exportable sin embargo independientemente de todo esto el CAFTA o el TLC con Estados Unidos Centroamérica entre ellos Nicaragua es un elemento muy importante ¿verdad? por no solo por la parte de las exportaciones sino que también por parte de la cooperación internacional y algunos otros flujos que son fundamentales ya hablamos por ejemplo de las remesas que también representan casi un 50% de Estados Unidos para Nicaragua sin embargo el TLC es un proceso de integración asimétrico en el cual se estableció en el año 2003 ¿verdad? y un elemento fundamental que hay que tener claro es de que establece plazos de desregulación y mayores niveles de competitividad de los países ¿verdad? a plazos de 5 10 15 20 y hasta 25 años entonces el Estados Unidos te está dando esos plazos no elimina los aranceles ¿verdad? de Nicaragua hacia Estados Unidos sino que hasta dentro de esos plazos de tal manera de que va a llegar un determinado momento en que si vos no has hecho nada las empresas norteamericanas van a copar sin embargo Nicaragua tiene algo ¿verdad? que es fundamental y es de que el mercado norteamericano está estructurado por cuotas de importación de tal manera y son altos consumidores de tal manera de que lo que está haciendo el presidente Trump es tener una carta debajo de la manga porque dentro del TLC también hay unos elementos de carácter democrático es decir no solamente ¿verdad? se puede denunciar por cuestiones de comercio exterior sino que también por elementos democráticos y se ha hablado mucho aunque no se ha concretado el hecho de la exclusión de Nicaragua ¿verdad? Sí justamente por eso le preguntaba porque este viniendo para la oficina escuchaba en una radio que esperaban que este jueves en una sesión de una comisión del Congreso de los Estados Unidos se resolviera esa situación y se sancionara a Nicaragua a través del TLC ¿verdad? Yo me quedé con el asunto porque en la primera a mí no me alegraría que me lo aportaran ¿verdad? sin asimetría y es la siguiente a ver hay un David bastante fuerte perdón un Goliat bastante fuerte que es Estados Unidos y hay varios David pequeños que son los países centroamericanos incluyendo República Dominicana ¿verdad? entonces en este sentido cuando se firmó el CAFTA lo que se estableció fue lo siguiente para poderte salir o denunciar de manera individual el conjunto de David vos tenés que tener un acuerdo a nivel interno de tu Congreso o de Asamblea Nacional y además a nivel de los países que lo conforman de tal manera de que Nicaragua no podría salirse por ejemplo sino que con una ley a nivel nacional en la Asamblea Nacional y que estén de acuerdo el resto de países sin embargo Estados Unidos ¿verdad? tiene un mecanismo diferente y tiene la vía rápida de parte de el presidente de Estados Unidos en este caso Donald Trump en donde si él considera que hay algunos elementos que están afectando la política exterior ¿verdad? de Estados Unidos él inmediatamente puede meter una moción y a través de la vía rápida sacar o excluir a un país sin en este caso una revisión ¿verdad? a profundidad de parte del Congreso de los Estados Unidos si es asimétrico como usted dice es asimétrico porque lo que es bueno para el ganso es bueno para la ganza dice el dicho no sé si en todos los idiomas sonar igual a ver el problema es de que este acuerdo tiene dos sistemas jurídicos diferentes mientras Centroamérica tiene un sistema jurídico de carácter continental porque provenimos principalmente de la cultura española y latinoamericana Estados Unidos el ordenamiento jurídico es anglosajón ante lo cual nosotros tenemos leyes escritas y Estados Unidos funciona a través de la llamada jurisprudencia entonces los sistemas son totalmente diferentes en su momento se miró una buena oportunidad pero no se previó el proceso de crisis y sobre todo digamos la afectación que iba a tener este tratado yo por ejemplo estaría mucho más preocupado que porque saquen a Nicaragua del CAFTA yo estaría más preocupado porque se están venciendo los plazos de desregulación y en este país no se ha hecho mucho por lograr mejorar la competencia y la competitividad para poder enfrentar esa competencia de los Estados Unidos que es bastante fuerte sí porque eso significaría ir con qué sé yo pues ir con un tomate por decir alguna cosa que resulta más caro importarlo en Estados Unidos que comprar un tomate producido allá quiero poner un ejemplo de cómo funciona esta situación Nicaragua en el año de 1998 hizo un TLC con México ¿verdad? y recordemos de que en nuestras casas había por ejemplo el uso de los escobas de trigo sí ¿verdad? y allí había un encadenamiento productivo interesante el campesino producía la planta ¿verdad? el artesano la armaba y alguien te la iba a vender por lo menos encadenaban tres sectores sí pero ¿qué fue lo que sucedió? de que en el año de 1998 al firmar el tratado de libre comercio con México se le permitió a una empresa mexicana importar o exportar en este caso a Nicaragua escobas de plástico esos cepillos que utilizamos y ya miramos el impacto que ha tenido ya prácticamente se ha vuelto una cultura y prácticamente ha hecho casi desaparecer a los que hay en un ambiente productivo sí la escoba de tribu nuestra así es eso es cierto prácticamente no se mira sí prácticamente no se mira antes hasta hasta ¿cómo es que se llama? hasta para la purísima habían de las escobas chiquitas así es ahora no se miren así es de suceder de suceder algo que es decir efectivamente la 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 afectación para Nicaragua de suceder algo de decidirse algo en este sentido sobre el PLC tendría un impacto pero ¿de qué magnitud? desastroso porque Nicaragua tiene dos problemas tiene bajo nivel de diversificación de su matriz productiva yo en determinado momento he dicho de que hice un trabajo en donde el 77% de nuestros productos de exportación ¿verdad? son de bajo nivel de valor agregado ante lo cual tu oferta exportable es muy reducida ¿verdad? entonces si tú no tienes una diversificación de tu matriz productiva vas a seguir vendiendo tomate chiltón más cebolla o productos como café carne ganado vacuno café en grano oro además y el otro problema que tiene Nicaragua es de que no tiene una diversificación de mercado es decir si Estados Unidos desconoce el PLC o excluye a Nicaragua ese casi ese 50% de la oferta exportable muy difícilmente la va a colocar en el mundo y voy a poner un ejemplo yo recuerdo de que cuando se hizo el acuerdo con Venezuela se dirigió en pocos meses casi el 6% de las exportaciones entonces se dijo es un buen mercado en donde nuestros productos de agroexportación van a tener buenos precios y de hecho fue así sin embargo cuando entró en crisis Venezuela prácticamente nos hizo entrar en crisis a nosotros también porque ese mercado ya se perdió y muy difícilmente se va a recuperar es como ahorita hay muchas micros, medianas y pequeñas empresas incluso empresas grandes que están pensando cerrar yo diría de que hay que repensarla porque en este mundo globalizado cuando tú sales del mercado hay mucha competencia el competidor te va a capturar el mercado y cuando tú regreses muy difícilmente lo vas a recuperar es un problema serio que tenemos efectivamente bueno quiero agradecerle doctor si continuamos conversando y nos metemos a ese tema nos vamos a meter a camisa de once varas porque nos vamos a ayudar por lo menos un par de horas más en esta conversación quiero agradecerle que haya estado con nosotros agradecer también a nuestros amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes de adelante Nicaragua de Adelante Nicaragua de Adelante Nicaragua